Yo no sé si soy el único que tiene miedo de qué va a pasar con los drones. Te coloco el contexto. Actualmente en ligas altas, los escudos de algunos drones hacen un desbalance porque cuando equipas ese drone en un robot nuevo como el Angler, el Angler se vuelve casi que imposible de destruir. Ese es un problema que hay, ¿sí? Entonces va a venir una nueva revisión o balance hacia los drones y déjame en los comentarios qué piensas tú, a dónde apunta, tienes miedo, no sabes qué hacer, qué va a pasar con todo el esfuerzo que ya pusiste en tus drones y que ya sabes cómo funcionan. Este video vamos a hablar de noticias oficiales. Si te gusta, dale like que eso me ayuda bastante, ¿sí? Te voy a dar también tres consejos importantes al final para que no te equivoques, ¿sí? Ojo con eso. Ok, la idea de los drones es esta. Yo estaba leyendo y te voy a dar también mi opinión. La idea es que sean más fáciles de entender, más simple. Yo entiendo que mucha gente no sabe cómo funciona un drone T4, ¿sí? Digamos el Nebula, porque no tiene acceso, no tiene AU y no lo puede comprar. Para mí la solución, Pixonic sería que los drones se vuelvan más accesibles, que nos cuesten 5K, 6K, AU, no recuerdo cuánto es, creo que son 5K, y que sean mucho más accesibles para que todo el mundo aprenda a utilizarlos. El problema de los drones es que no son accesibles y como no son accesibles, la gente no sabe cómo funcionan, ¿sí? A pesar de que hay muchos videos explicando, no es lo mismo personalizarlo según tu andar, ¿sí? Entonces, ese lado, yo creo que la solución más fácil sería eso. Dime tú si la solución fácil no sería que te metas a la tienda, aparezcan todos los microchips disponibles y tú compres lo que necesitas. No como pasa en este momento, que simplemente vas a comprar un microchip y todo al azar. Te salen 3 microchips y si necesitas actualizar esos 3 microchips, tienes que gastar AU y te van a salir 3 microchips al azar. Entonces, por eso es que la gente no termina de entender cómo funcionan los drones, porque ese sistema no es funcional, no es amigable, es mi opinión. Vámonos con el segundo punto, ¿sí? Ok, los drones se van a juntar como módulos y cada uno será un elemento completo con una bonificación establecida con estadísticas, ¿sí? Ok, van a tener efectos, como quien dice, efectos o habilidades establecidas. Entiendo. La idea es que cuando los drones tú los veas en batalla, sepas exactamente qué va a pasar, qué hace ese drone. Ok, yo lo entiendo. Ahora, mi pregunta. Fíjate cómo van a funcionar los drones. Los drones van a poder ser subidos de nivel y a medida que tú los vas subiendo de nivel, van a estar disponibles nuevas habilidades, ¿sí? Fíjate aquí, se disponía a nivel 5, a nivel 15. Entonces, hoy en día el problema que ellos plantean es que si tú tienes un drone nebula y yo tengo un drone nebula, pero yo tengo microchips T4 y tú tienes microchips T2, tú no vas a saber verdaderamente qué tiene mi drone. Ese es el problema que están planteando. Y ahora supuestamente van a tener habilidades, ¿sí? O efectos establecidos. Pero yo lo veo que es igual, porque tú no vas a saber de qué nivel es ese drone. Es decir, cuando estés en batalla y te consigas un enemigo, al lado del drone no va a decir nivel 7. Y tú vas a decir, ah, bueno, a nivel 7 nada más tiene una habilidad. ¿Sí me explico, sí? Es como cuando tú te consigues a un enemigo con un robot, tú no sabes a qué nivel está ese piloto. Si es que tiene piloto. Entonces, yo creo que esto no tiene sentido para mí. Esto para mí no tiene sentido. Lo veo que va a pasar lo mismo. Me voy a conseguir a un nuevo piloto en una batalla y no voy a saber de qué niveles es su drone, para saber qué habilidades tiene disponible. Entonces, yo esto lo veo como que sin sentido. ¿Sí? Vuelvo y lo digo. Si el sistema de drones fuese mucho más amigable que tú puedas comprar el microchip que tú necesitas de una vez. Es decir, gasté 2000 de AU en este microchip que lo necesito. No como pasa hoy en día que a veces gastas más actualizando la tienda para que te salga por suerte el microchip que necesitas. Eso es lo que nos sirve. Opinión personal. Y los microchip van a desaparecer. Ok. Fíjate. Acá te voy a dar los tres consejos para que cojas datos. Yo doy mi opinión, gente. Pero yo ya sé que esto va a pasar. Así que no me voy mal a vida. Porque la idea es darte a ti algunas herramientas para que no te equivoques. Fíjate lo que va a pasar. Cuando esto pase, todos los microchips se van a convertir en una nueva moneda para actualizar los drones. Aquí está el ejemplo. Vas a ir subiendo de nivel a los drones. Ok. Los drones que tienes actualmente en tu hangar van a permanecer, pero muchos van a cambiar de nivel. Van a nerfear el nivel de los drones que ya tenemos. Posiblemente un drone Nebula T4 ya no sea T4, sino sea T3 o T2. O vaya usted a ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué consejo te doy? Primer consejo. Cuando suceda este cambio, cuando suceda este cambio que te van a dar la moneda nueva, no gastes esa moneda en los drones que ya tienes. Pero pinceladas, no puedo jugar sin drone, no sé qué. Piensa en el futuro. Si tú eres free to player, piensa en el futuro. Lo más probable es que van a venir drones nuevos, drones fuertes. Y en esos drones es que te tienes que enfocar. Ya nos están diciendo, vamos a cambiar de nivel a los drones que ya existen. Entonces, no gastes esas monedas en los drones que van a seguir en tu hangar. Espera los próximos eventos que van a salir drones. Te lo aseguro que van a salir drones. Y vas a poder ver qué drone nuevo te va a convenir. Quizás ahorita Nebula sea el mejor, pero quizás venga un nuevo Nebula. Con otro nombre, pero digo yo nuevo, que va a funcionar mil veces mejor. Primer consejo. Segundo consejo. Si no tienes muchos microchips, pero tienes algo de AU. Tienes 10 mil de AU. Tienes 20 mil de AU. 50 mil de AU. No lo quieres gastar. No, pinceladas. Esos son, no sé, esos son los ahorros de dos años. Te voy a dar este consejo. Algo me dice que esta nueva moneda no va a ser fácil de conseguir. Así que te haría el consejo que gastes todo ese AU consiguiendo microchips. Para que sea fácil que tengas un piso de la nueva moneda. Y sea más fácil invertir quizás en dos o tres drones nuevos. Sí, porque pienso yo que ahorita es la oportunidad para conseguir esta moneda fácilmente. Vamos a ver el ejemplo del nuevo token para subir las cosas al MK3. ¿Cómo lo consigues? Es muy difícil conseguirlo. Lo consigues comprando ofertas o lo consigues luchando en esos marcadores que terminaron siendo pues marcadores pay to win, como quien dice. Entonces es difícil conseguirlo. Así que te doy ese segundo consejo. ¿Sí o no? Bueno, yo pensaba que era buena idea gastar AU comprando drones. El tercer consejo que te doy es no compres más drones. No vale la pena porque lo más probable es que los vayan a cambiar de nivel. Los van a nerfear. Quizás las habilidades no van a ser tan fuertes. Así que no gastes ahorita AU en drones. Alguien me preguntó, pinceladas, ¿sabes que me compre un Nebula? Yo pensé que sí era buena idea, pero hoy te digo no, no lo hagas. En cambio, el consejo plus que te puedo dar, están saliendo unas ofertas de drones con microchips T4 por 2 dólares. Si tú gastas dinero en el juego o tienes la posibilidad de gastar dinero en el juego, esas ofertas si valen la pena porque te van a dar el drone, pero te van a dar cuatro microchips full T4. Y yo me imagino que esos microchips T4 son los que van a dar más monedas nuevas. Si vas a comprar microchips, te daría el consejo que compres los que son de color lila o color naranja. No compres los que son de color azul o los que son de color gris, que digamos que son T1 y T2. Esos no, porque pienso que no va a ser muy recomendable. Ahora, para finalizar, déjame tu opinión. Ya te suscribiste al canal, sí o no, porque joder, estos consejos valen, valen bastante. Ok, estos drones no van a necesitar ningún tipo de moneda para ser activados. Es decir, no vamos a gastar nada nuevo, nada loco. Simplemente van a funcionar como si fuese un módulo pegado allí en tu robot. Ok, y para terminar te voy a dar una teoría loca y maquiavélica, sí. Ok, fíjate, los drones no van a volver al inventario cuando cambias de robot. ¿Qué pasa hoy en día? Tienes a tu robot con las armas y vas a cambiarlo. Y cuando ese robot pasa al depósito, se queda sin las armas, sí. Las armas son, ¿cómo se dice? Bueno, dejan de estar allí en el robot y pasan al inventario, sí. Desde que, se me olvidó como se dice, sí. La cuestión es el lado negativo, ojo, ojo con esto, sí. Es una teoría mía loca. El lado negativo sería que los drones funcionen como si fuese un piloto. ¿Por qué negativo, pinceladas? Bueno, te doy este ejemplo. Yo tengo un piloto que se llama Trixie Hope, que funciona en cualquier robot. Pero si yo le subo o maxeo al piloto, con un robot, ejemplo, el Kepri. Y ya no quiero utilizar Kepri, pero quiero utilizar al Skyros. Y yo quiero cambiar ese piloto. Todas las habilidades se pierden. Y me toca volver a gastar a U, que sería la moneda, para volver a maxear a ese piloto. ¿Sí o no? Ese sería el lado negativo, que los drones funcionen así. Yo espero que el juego no haga eso. Simplemente que funcionen como si fuese un módulo pasivo, un nuclear amplifier. Es decir, me meta, se lo quite, quede disponible en el depósito y yo se lo pueda colocar ese drone a un nuevo robot. ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿Va a funcionar como un piloto o como si fuese un módulo pasivo en ese aspecto? Ojalá que funcione como un módulo pasivo, porque si no, esto sería una puñalada, ¿sí? O sea, una vaina sin sentido. Una vaina sin sentido, porque la idea sería, bueno, yo maxié a mi nuevo drone y se lo puedo colocar a cualquier robot, como pasa hoy, ¿sí? Yo tengo mi nebula, se lo puedo colocar al Fenrir. Y si no quiero utilizar el Fenrir y quiero utilizar, no sé, un Falcon, se lo coloco también al Falcon. Que siga funcionando de la misma forma. Gente, ¿se les quiere? Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.